Directamente de Santa María, Joloapan, Weypozla, el Estado de México, J. Lalito Mi... Yo tengo una burra fuerte, que me da mucho trabajo, cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo, cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo. Juana, deja que se monte, Juana, no se tenga duda, Juana, si llegamos pronto, Juana, te doy tu pastura. Yo tengo una burra fuerte, que me da mucho trabajo, cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo, cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo. Juana, deja que se monte, Juana, no se tenga duda, Juana, si llegamos pronto, Juana, te doy tu pastura. Juana, deja que se monte, Juana, no se tenga duda, Juana, te doy tu pastura. Yo tengo una burra fuerte, que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Juana, que aquí se monte Juana, no se te saluda Juana, que llegamos pronto Juana Yo tengo una burra fuerte, yo tengo una burra fuerte Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra fuerte, que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Juana, que aquí se monte Juana, que aquí se monte Juana, que llegamos pronto Juana, que aquí se monte DJ Lalito mi DJ Lalito mi